Hola, tu sonrisa me enamora, te beso y pasan las horas, conmigo no estarás sola, eh, eh, yeah Hola, tu sonrisa me enamora, te beso y pasan las horas, conmigo no estarás sola, eh, eh Qué rico huele ese perfumito Cristian Dior, me sube la nota como un ascensor, si no hay humo, tú sabes que hay alcohol, tú sabes que hay alcohol, sí Ven y montate en el pony, en el pony, parece un estipo en el cubo haciendo money, ven y montate en el pony, en el pony, a tu asesina, pon, yo le voy a pasar la joni En la máquina se monta, vuelve y se desmonta, si te ve yucky, tú eres la yucky En la máquina se monta, vuelve y se desmonta, si te ve yucky, tú eres la yucky Me sacaste problema, problema, ella siempre es el tema, tú eres un problema, problema, no me dañe el sistema Esta será la última vez, siempre nos decimos, nos decimos Para como olvidar lo que ayer le madrugadicimos, le madrugadicimos Muchos me dicen que me alejes de ese amor prohibido, prohibido Apagamos el celular y estas ganas las prendimos, las prendimos Mucha botella, mucho party, mucho chisco, la noche mía yo me quedo con la disco, tantas mujeres Siento que me quedo bizco, hoy vemos el sol salir, dime si tú estás listo Mi cubanita quiere que prenda, tú me conoces, por eso es que no se aprenda Hangueando en Dubai, la película es tan flowkendal, yo soy la movie, cabrones no me la vendas Que esto es wonder, lo quiero ver, te pones sushi, lo quiero ver, tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora no te abusé por él, quiero tocar y no ver Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tú aquí tú Me gusta cómo se te ve lo táctico, cuando fuma te tiras como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta cómo me hablas y tú aquí tú Me gusta cómo se te ve lo táctico, cuando fuma te tiras como Kung Fu Yo quiero bailar, tú quieres jugar y pégate a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo te digo duro, tú quieres duro, todas las cortas sin seguro, las 40 los majones, cabrón, yo soy el duro Ese culito, jamen, lo lleves pa' los culos Tú vas a ser un cuerno, esa es lo que era de chequear el celular y no dejarla respirar Tú vas a ser un cuerno, ni con sus amigas puede conversar porque rompe a pelear Tú vas a ser un cuerno, esa es lo que era de chequearle el celular y no la deja respirar Tú vas a ser un cuerno, tú vas a ser un cuerno, cabrón Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que me habías perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party, baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami, ando suelto de party por Miami Conmigo en el arrebato, la fotito no la comparto Si tú me dejas yo te parto, antes que lleguemos al cuarto Ven y montate en el money, en el money, en el sejone el tipo en el que tú vas a hacer lo money Ven y montate en el money, en el money, a tu asesina punk yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta, si esta belloki, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta, si esta belloki, tú eres la yoki Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebe me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebe me está subiendo Bailando